Soy el valle que recibe al sol Soy el canto que despierta el día Soy color que despierta tu olor Aroma de una linda flor Que tenga lana siempre viva Soy el hormiguillo de tu son Soy la paz de una ceiba dormida Soy el llano y la flor del sospó Voy a dejar mi corazón en la ciudad de la alegría Porque sos mi lluvia y mi sol Sos mi canto de luz Mi emoción Vals Canción de amor Viste de luz De color del cielo Ponte un collar De flores del sueño Que llegarán guapos caballeros Para darte ofrendas de amor Tuxtla de sol Fiesta y color Lluvia de luz y alegría Tuxtla es mi amor Verso de un pal Voz de la marimba mía Canta Que llegarán guapos caballeros Que llegarán guapos caballeros Rindo a mi ciudad Mi serenata En la ansiedad De la alborada Pintada De azul Y carmesí Dustra del sol Fiesta y color Lluvia de luz y alegría Dustra es mi amor Verso de un bar Voz de la marimba mía Dustra del sol Fiesta y color Lluvia de luz y alegría Dustra es mi amor Ver esa dimal Voz de la marimba mía Ay, 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 ay Arre va a ser Subtitulado por Jnkoil